Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer cambio de anticongelante de todo el sistema. Lo único que necesitamos es, obviamente, el anticongelante. En este caso es Preston, respaldado con el logotipo de GM. Y lo único que vamos a necesitar es un dado 10 y un desarmador plano. Bien. Pues lo único que tenemos que hacer para poder drenar el anticongelante es quitar la manguera inferior del rayador. En este caso trae una bracedera sin fin, entonces con el desarmador plano. Para tener mejor acceso vamos a quitar esta pieza. Es un tornillo 10. Y una grapa. Y recuerden, para quitar este tipo de grapas, primero hay que alzar la parte de arriba y ya leo la de abajo. Ya que quitamos la parte de arriba, ya podemos quitar la de abajo. Ahí está. Ya que quitamos el tornillo y la grapa, simplemente aquí lleva una que está a presión. Entonces alzamos. Ahí está. Y esta igual. Esta es la que quitamos a presión. Bien. Pues muy bien, una vez que ya quitamos la parte, entonces ya tenemos acceso. Es importante que el carro esté frío para no sufrir quemaduras. Simplemente es una abrazadera, en este caso sin frío. Entonces con el desarmador plano. Entonces ponemos en la parte de abajo un recipiente para no ensuciar tanto. Entonces recuerden, cuando quitamos mangueras, primero las giramos para que, en dado caso, que estén muy pegadas. Bien, pues ahora ya esperamos a que se drene todo lo más posible que se pueda. Entonces recuerden, el depósito tiene esta manguera que es retorno de motor y este es retorno de alrededor. Entonces una forma para un drenado más rápido es desconectar y soplar por las mangueras para drenar más. Entonces una vez que ya está tapado y esta manguera puesta, entonces la manguera que desconectamos, soplamos para que drene más. Ahí está. Ya drena un poco más, la colocamos. Y ahora quitamos. Y ahora quitamos la del retorno de rayador. Y hacemos lo mismo. Soplamos para que drene. Ahí está. Pues bien, ya colocamos. Como pueden ver, ese es el anticongelante que se sacó. Pero ahorita como aprovechando que por mantenimiento se cambió el depósito de anticongelante con su tapa nueva, original GM. De hecho es un procedimiento muy sencillo aquí en el canal en cuenta de salida. Entonces estamos aprovechando para poner este anticongelante nuevo. Entonces recuerden en el caso de la manguera, esta parte del reador es donde sujeta para evitar que esté tocando estas partes calientes y sufra daño la manguera. Entonces tenemos que colocarla en su lugar. Sale, pues ya pusimos la manguera con su abrazadera. Les digo, lo único que tienen que tener cuidado es que la manguera esté bien posicionada aquí para que no esté suelta. Y se caliente. Ponemos el respiradero. Muy bien, pues como ustedes pueden ver es un proceso muy, muy fácil. El punto de este proceso es el purgado. El purgado tiene que ser un purgado doble. Ahorita relleno de anticongelante, ya les digo el proceso para un purgado doble. Y por qué. Bien, como podemos ver ahorita está un poco arriba de su nivel. Pero ahorita que prendamos el carro, ahorita el aire como se vació, entró aire al sistema, tanto en el motor como en el reador. Entonces ahorita al prender el carro, lo que va a pasar es que la bomba de agua va a estar circulando el anticongelante. Y va a estar circulando anticongelante con aire. Entonces, como ahorita está frío, el aire por gravedad va a estar saliendo. Entonces prendemos el carro y ya esté, para que vean cómo va a bajar el nivel. Ahí está, como pudimos ver este, bajó el nivel del anticongelante. Porque ahorita lo que está pasando es que la bomba está circulando el anticongelante. Un dato extra es lo que yo les digo, de que este es el retorno de motor. Entonces ahorita lo voy a quitar. Porque aprovechando de que es nuevo, como ustedes pueden ver, está regresando anticongelante. Pero como le entró aire, está regresando anticongelante con aire. Entonces, la bomba de agua, una vez que se ha prendido el carro, todo el tiempo está circulando. Entonces, voy a quitar la manguera para que ustedes puedan ver. Ahí está. De hecho, esta es una prueba sencilla de saber si tu bomba de agua funciona. Bueno, ya no se alcanza a ver porque ya se está purgando un poco. Ahí está, ahí aventó un poquito de aire. Ahí está otra vez. Está aventando anticongelante con aire. Entonces, esta es una prueba de que una vez prendido el carro, la bomba siempre está mandando agua. Pues la vuelvo a poner. Nada más la quité para que ustedes vieran. Bien. Entonces, les digo que necesitamos hacer dos purgados. Este purgado que estamos haciendo ahorita con el carro en frío, estamos purgando el aire de motor. Estamos purgando el aire de motor. Con motor prendido, carro frío, la bomba de agua está circulando el anticongelante. Pero como el termostato abre hasta los 100 grados, ahorita el anticongelante, la bomba de agua, nada más está circulando en esta parte del motor. Entonces, el termostato está cerrado y no está dejando que pase la presión de la bomba de agua hasta el radador porque está cerrado. Entonces, ahorita nada más el ciclo lo tenemos aquí. Entonces, por eso es que debemos de hacer dos purgados. Uno que es este, que es el que estamos purgando el aire de motor. Y el otro, el otro purgado lo tenemos que hacer ya que abre el termostato. ¿Para qué? Para que el aire del radador también se purgue por medio de la bomba de agua que le esté aventando. Entonces, porque luego pasa de que vienen los clientes, les hacemos cambio de anticongelante, cambio de depósito, cambio de manguera, de termostato. Y hacemos un purgado. Y yo cuando se van les digo, ¿sabes qué? Ahorita usas el carro y mañana en la mañana, antes de usar el carro lo prendes y vuelves a purgar. Porque te va a bajar tu nivel de anticongelante y vas a tener que abrir para liberar presión y rellenar esto claramente cuando el carro está frío. Pues ahorita lo dejamos así por cinco minutos, repito, para que purgue el anticongelante del motor. Muy bien, pues ahorita mediante un escáner que tenemos conectado al carro. Este famoso escáner Bluetooth, súper económico, sin modificar nada. Estamos monitoreando la temperatura. Ahorita nos está diciendo que estamos en la temperatura del refrigerante, está en 66. El depósito de anticongelante lo podemos tener destapado hasta los 90 grados. A partir de los 90 grados por la presión y por el calentamiento se empieza a derramar. Entonces ahorita, bueno ya subió a 67, ahorita a 67 lo podemos tener destapado. Con cinco minutos que hagamos este purgado es suficiente. Pero luego me dicen, oye, ¿cuánto tiempo lo puedo dejar? Si tienes cómo monitorear temperatura, hasta los 88 grados, ya ahí tapas antes de que por presión empiece a subir el anticongelante y derramar. Entonces ahorita ya pasaron los cinco minutos, entonces ahorita vamos a tapar el depósito y vamos a esperar a que la temperatura llegue a los 100 grados para que ahí yo les explique otra vez el segundo purgado. Lo que les digo, por ejemplo, ya la temperatura ya llegó a 88, y a esta temperatura aún podemos quitar el tapón. Pues bueno, ya llegó a 89, ya lo tapamos porque les digo que a partir de los 90 ya por la calentamiento y presión ya empieza a derramar. Pues bueno, pues esperamos a que llegue a los 100 grados. Pues muy bien, pues ya este, ya llegamos a los 98 grados. Ah bueno, de hecho, bajó el nivel. ¿Por qué? Porque esta manguera de aquí, la que sale del radiador, si ustedes la tocan al momento de que abre el termostato, este, el nivel baja. Entonces ahorita, este, bajó el nivel porque abrió el termostato y al abrir el termostato ahora lo que está haciendo es de que la bomba de agua, ahora ya no solo está circulando aquí el anticongelante. Ah bueno, como supuestamente, no sé si se alcanza a nadie. Ahorita el retorno del radiador, está sacando anticongelante. ¿Por qué? Porque ahora la bomba de agua, ya no solo el ciclo está aquí, sino ahora el ciclo está hasta el radiador. Entonces ya está sacando el aire del radiador. Y una vez que la temperatura vuelva a bajar, el termostato cierra. Entonces, cuando nosotros veamos que este, que la temperatura baja, en ese momento ya apagamos el carro y ya se hizo, ahí está. Como ustedes pueden ver, ya este, ya bajó a 95, lo que significa es que otra vez el termostato ya abrió. Entonces, ahorita ya hay, ya con esto ya hicimos el segundo purgado. Entonces, apagamos el carro y nos esperamos a que la temperatura baje a menos de 90 grados y les sigo explicando. Pues muy bien, pues como podemos ver, ya la temperatura ya está en 88. Entonces, como les digo, ya este, ya bajó el nivel. Como ustedes pueden ver, está aquí. Más o menos baja de lo que es dos dedos. Entonces, ya a una temperatura de 88, ya podemos destapar y ya no se sale ni empieza a derramar. Ahí está. Como ustedes pudieron ver, este, tanto del retorno de motor como del radiador, alcanzó a aventar este un poco de aire. Entonces, ya con confianza lo podemos destapar. Y ahora ya, simplemente rellenar. Ahí está. Recuerden que el nivel tiene que estar en la punta de la flecha. Aquí no lo indica. Entonces, ahora sí ya tapamos. Y también, este, al tapar, tiene que pasar el segurito, esta muesca, para confirmar que esté bien cerrado. Ahí está. Hasta truena. Pues, muy bien, como pueden ver, este, es un proceso muy simple. Simplemente quitamos la, la manguera de abajo. ¿Por qué quitamos la manguera de abajo? Porque, este, es la parte más baja que podemos desconectar. Por ejemplo, si lo hiciéramos por el sensor de temperatura, este, no, no drenaríamos un poco más. Y ya con la manguera que está más abajo, muchísimo más abajo, drenamos casi todo al 100%. Entonces, como les repito, es un proceso muy simple. Aquí el, el punto es de que hagas ese doble purgado. Porque, como repito, un primer purgado es para limpiar de aire el motor. Entonces, para un segundo purgado tenemos que esperar a que abra el termostato para purgar el aire del radiador. En este caso, pues, es fácil porque, mediante un escáner Bluetooth que tenemos conectado al carro, monitoreamos la temperatura y una vez sabiendo que, que a los 90 grados, este, empieza a derramar y que el termostato a los 100 grados abre, pues, lo podemos, este, hacer de una manera fácil. Si no, si tú no tuvieras como monitorear temperatura, lo recomendable sería que simplemente hicieras un primer, un primer purgado, purgar el aire de motor, usar el carro, y al siguiente día, hacer otra vez el purgado, al, al usar el carro, lo que haces es de que abra tu termostato. Entonces, se, se purga el aire del radiador, y ya al siguiente día, haces un nuevo purgado. Recuerda, es muy importante que al hacer el purgado el carro esté frío. Carro prendido, destapado, con 5 minutos más que suficiente. Pues, por mi parte, sería todo. Dale like al video, suscríbete al canal. Cualquier duda, aquí en los comentarios del canal, le puedes preguntar. Aquí en el canal, tratamos de enfocarnos en sus principales problemas de este carro. De un spike, de un beat, es el mismo motor. Este, tengo videos de, por medio de, cambios de temperatura, cómo saber si tu termostato, si sirve. Este, ventajas y desventajas que tiene el, el poner termostato directo, cuando sí se recomienda, cuando no. Este, etc. Pues, por mi parte, será todo. Nos vemos en el siguiente video.